Bien, bienvenidos a todos a un nuevo video para el canal, soy Teotihuacán en Roblox Y bueno, hoy vamos a ver todos los promo codes que están disponibles actualmente, o sea en febrero de 2020 Y también vamos a hablar sobre los próximos eventos que están a punto de salir Los que están a nada, pero nada de salir Vamos a hablar de estos eventos en este video y obviamente los promo codes, ok? Antes de empezar con el video, bueno, los voy a dejar con este anuncio, así que les dejo con el anuncio este Quiero recordar que se pueden suscribir al canal y activar la campanita porque en serio me ayudan mucho De hecho si me voy a las estadísticas de mi canal, el 20% que ven mis videos está suscrita Y el 80% que ven mis videos no está susrito Así que me ayudaría mucho suscribiéndose y activando esa campanita, así ese número sube y somos más suscriptores en el canal Bueno, una vez hecho ese anuncio de la suscripción, vamos a hablar de los eventos que van a empezar dentro de muy poco El primer evento que está a punto de salir es el Bloxis 2020, ok? Bloxis 2020 es el evento que está a punto de salir La última vez que salió este evento salió el 12 de febrero y estamos a 3 de febrero O sea que posiblemente cuando termine este evento de Rápidos y Furiosos Empiece el evento de Bloxis, tal vez unos días después o unos días antes, no se sabe El próximo evento que está por salir es el evento obviamente de The Hunt Que empieza por Abril, creo que también el anterior año empezó el 12 de Abril Entonces por esas fechas estaría empezando el The Hunt, o sea que tampoco falta mucho Y por último, el último evento que no sé cuándo va a salir El evento de Robozuna, así es el evento Todos estos eventos los subí al canal, los pueden ir a ver para tener todavía más información Solamente los estoy repasando en este video El evento de Robozuna es el que va a salir El que todavía no se sabe cuándo va a salir, puede salir mañana, pasado o como en 3 meses, 4 meses Pero todavía no se sabe eso Bien, ahora vamos a pasar a la parte más importante Los promo codes Obviamente para ir a la página de los promo codes Tenemos que poner roblox.com barra promo codes Y ya estaríamos en esta página Les voy a decir los promo codes que están todavía disponibles El primero es 100 shares of NFL Obviamente a mí no me lo va a... Yo obviamente ya lo reclamé Pero si ustedes lo ponen Y si todavía no lo pusieron, obviamente Les va a dar una pelota de la NFL ¿Veis? El siguiente código es SpiderCola Que nos da una... Lo que dice acá, una araña de cola Literal Obviamente ya lo tengo Pero si ustedes no lo tienen O... Bueno, les voy a enseñar cuáles son los objetos Para que se fijen en su avatar En su inventario Si lo tienen o no Ok SpiderCola Este promo code Es este objeto Miren Este... Este objeto es el SpiderCola Y el que enseñé ayer Ayer El que enseñé recién Es... Esta pelota de fútbol Así que fíjense si estos dos objetos lo tienen Y si no lo tienen Pongan estos dos promo codes Ok Estos son los promo codes Están disponibles en... El febrero de 2020 Y bueno, también está El que está siempre Pero no me parece Decirlo en este video Porque ya tenemos Todos el pajarito de Twitter Y si no saben cuál es El promo code del pájaro De Twitter Es Tweet Roblox Ok Todos lo deben saber Así que Estos serían Los promo codes Que están disponibles en 2020 Y los eventos que están a punto De salir Así que nada Si les gustó mucho este video Se pueden suscribir para más Y nos vemos En el próximo video Hasta la próxima Adiós